¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Hoy 13 de septiembre del año 2024. Le saluda Julio Riobo. Bienvenido a su programa, a mi programa Apulso. Recuerde, usted puede participar desde ya a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba jrioboef, también en TikTok como jrperiodista y el 0412, ¿no tienen allí? Ahí está, en Telegram, 0412-334-5488. Lo repito, 0412-334-5488. En Instagram, arroba jrioboef, ya estamos transmitiendo en vivo, y también en TikTok, jrperiodista. Nuestro invitado el día de hoy, porque vamos a hablar de dos temas fundamentales que han pasado esta semana. El Congreso Antifascista, Neofascista y Expresiones Similares, que comenzó el día martes, si no me equivoco, con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el día miércoles clausuró, tuvo la visita del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Vamos a hablar de este tema, a profundidad. Nuestro invitado, el día de hoy, yo le decía que son dos temas, es el primero. Y el segundo, antes de hablar de nuestro invitado, también está las relaciones Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España. ¿Qué está pasando allí? Se dicen muchas cosas desde España. También desde Venezuela. Parece que hay presión hacia Pedro Sánchez, está muy preocupado. Vamos a hablar de ese tema también con nuestro invitado, que viene de ese país. Además, el Secretario Internacional del Partido Comunista de España, y perteneciente a Izquierda Unida, conocido por su militancia a favor del pueblo palestino, entre 2019 y julio del 2024, fue diputado al Parlamento Europeo dentro del Grupo de Izquierda y delegado al Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. Recuerde, puede participar con nosotros. Arroba J. Río Boef en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. 0412-334-5488. Usted nos envía una nota de audio, un texto, como así usted lo desee, y lo vamos a compartir aquí en este programa, con su sugerencia, interrogante o algún comentario. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. La Unión Europea ha renunciado a gobernar para sus pueblos, ha renunciado a taponar esa vía de entrada del fascismo que vosotros estáis viviendo de forma y que Dersi la ha caracterizado perfectamente. Esas redes sociales que están siendo un foco de discurso de odio, de miedo, de ansiedad y en paralelo de esperanza, porque los fascistas son la esperanza frente a ese odio, a ese miedo y a esa ansiedad. Unas redes sociales que están echando a pelear a los de la planta de ajo contra los del sótano para que no nos demos cuenta que los que nos tienen jodidos, y disculpad que sea mal hablado, pero los que nos tienen jodidos a los de la planta baja y a los del sótano son los que viven en el ático y nos están echando a pelear entre nosotros. Bueno, y tenían imágenes de nuestro invitado el día de hoy, nos acompaña el político Manuel Manu Pineda. ¿Le dicen Manu por cariño o cómo es la cosa allí? Bueno, sí, espero que sea por cariño. Yo estuve buscando algunas entrevistas, algunos le dicen Manu, otros Manuel, ¿cómo es la cosa? Acláremelo usted mismo. Manuel poca gente, o sea, en Málaga que es de donde yo soy, la gente me conoce por el apellido, por Pineda, pero en Madrid, cuando fui a Madrid, allí no le gusta llamarte por el apellido, consideren que es muy distante, y me rebotizaron como Manu. ¿Y a usted le gusta más Manu que Manuel? Sí, sí, sí. ¿Por cariño? Me parece menos formal, no, menos... Pero vamos, si tú le preguntas a mi hijo, mi hijo es solo hijo de Pineda, ¿no? En Málaga soy más conocido por el apellido que por el nombre. Fíjense, al principio del programa, hace algunos minutos ya, un par de minutos, yo hablaba del tema del fascismo. Vamos a tocar muy bien ese tema. Y me gustaría comenzar por allí. Se acabó el franquismo en España, por ejemplo. Pues parece que no. Me temo que no. O sea, nosotros no tuvimos una ruptura, a diferencia de, por ejemplo, Portugal, ¿no? Nuestros vecinos portugueses que rompieron con el fascismo, con la revolución de los claveleres. Hubo una ruptura con la dictadura fascista de allí. Nosotros no tuvimos esa ruptura. Tuvimos una transición. Y no quiero, no voy a criticarla, o sea, yo creo que se hizo lo que se pudo, ¿no? En la circunstancia en la que había, con la correlación de fuerzas, quizá no se pudo hacer otra cosa. No voy a entrar en valor a aquello, ¿no? Pero no hubo una ruptura. O sea, los jueces de hoy son los hijos de los jueces de entonces, los empresarios de hoy, los grandes empresarios de hoy, son los hijos de los empresarios de entonces, que se lucraron, se hicieron ricos usando los trabajos forzosos de los presos políticos. Los, no sé qué decirte, los policías, son los hijos de los policías de entonces. No hubo una ruptura con aquello. Y ellos, de algún modo, siempre consideraron que los demócratas, y sobre todo la izquierda, eran unos intrusos, unos usurpadores que llegábamos a sentarnos a la mesa que no nos correspondía, ¿no? Que eso era como patrimonio suyo, los aparatos del Estado, los estamentos estatales, eran propiedad suya, y nosotros éramos como unos invitados molestos. Y eso se sigue viendo en este momento en España. Eso se sigue viendo. En Europa, me imagino. Bueno, vamos a hablar de lo que tú quieras. Si quieres hablamos de España o de Europa en general, ¿no? Porque en España la situación es tremendamente peligrosa. Pero te puedo decir que es de lo más aceptable de Europa. Allí conseguimos parar el año pasado, el 23 de julio, conseguimos parar lo que parecía que era inevitable, que era que llegaran los fascistas al gobierno. Digamos, no tenemos ahora un gobierno que sea un gobierno revolucionario, un gobierno bolchevique, hay un gobierno en el que está el Partido Socialista como fuerza mayoritaria, en el que nosotros somos una fuerza minoritaria. También el gobierno con un peso muy limitado intentamos hacer lo que podemos, pero es absolutamente insuficiente. Estamos en un gobierno que quizás es lo más grave que está pasando ahora mismo en el mundo, que es el genocidio, el holocausto que está llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino, no solo en Gaza. Están intentando exterminar al pueblo palestino. Pero la comunidad internacional no dice nada. Ya, ya, pero digo, por centrarnos en España, el exterminio que está llevando a cabo el régimen terrorista israelí contra el pueblo palestino cuenta con la complicidad, bueno, cuenta con el patrocínio de Estados Unidos, por supuesto, sin el patrocínio de Estados Unidos Israel no podría hacer nada de lo que hace. España vende armas a Ucrania. Cuenta con la complicidad de la Unión Europea y con la de España. España le vende armas a Israel y le compra armas a Israel. O sea, España no necesita venderle mucho armas a Israel. Israel ya lo abastece Estados Unidos suficientemente. Lo que España sí hace es comprarle armas a Israel, con lo cual está financiando al genocidio y además tiene el agravante... Y también tiene un papel de Ucrania también. Tiene el agravante de que esas armas vienen con el sello de Tested in Combat. Es decir, armas comprobadas en combate. Esta bomba que te estoy vendiendo, Ministra Robles, esta arma que te estoy vendiendo, la hemos probado sobre las cabezas de los niños palestinos de la Franja de Gaza. Y funciona muy bien, los mata muy bien a estos niños. Y con esa comprobación que hemos hecho sobre los niños palestinos de la Franja de Gaza, a los que hemos matado muy bien, te la vendemos a ti. Y la ministra Robles compra esas armas cargadas de vergüenza y manchadas de sangre y con eso está financiando al genocidio. La digo, esa es la situación que tenemos ahí. Y nosotros, con las modestas fuerzas que tenemos, pues intentamos hacer lo que podemos, pero con unas dificultades tremendas. Y nosotros, como parte del gobierno, estamos denunciando, hoy hemos denunciado incluso, ya no solamente la compra y venta de armas, sino que se están utilizando los puertos españoles para transferir armamento y carburante a las fuerzas israelíes de ocupación para llevar a cabo ese genocidio. Estamos en una situación tremendamente compleja en la que, insisto, estamos haciendo lo que podemos, pero es insuficiente. Y creo que es interesante este programa para poder denunciar también, no solo en España, sino fuera de España, el papel vergonzoso que están haciendo, sobre todo, Pedro Sánchez, el ministro Álvarez, ministro de Exteriores, que considera a esta altura, sigue diciendo que Israel es un Estado amigo del pueblo español. O sea, eso hace 80 años sería decir que la Alemania nazi era un gobierno... Porque es que la comparación es inevitable. La comparación entre el régimen terrorista, genocida israelí de hoy, que está exterminando al pueblo palestino con la de la Alemania nazi de los años 30 y 40 del siglo pasado, que mató a 6 millones de judíos, creo que es inevitable. Bueno, pues el ministro Álvarez tiene la indecencia, a esta altura de la película, a esta altura, tiene la indecencia de decir que Israel es un Estado amigo del pueblo español. Ese es el mismo ministro que dice que no existió una negociación entre Venezuela, ¿verdad? y el reino de España. Y hace que, por un salvoconducto, llegue Edmundo González Urrutia a ese país. Pero yo creo que este ministro no dice la verdad ni equivocándose. O sea, a esta altura, a esta altura, ¿cómo te puedes creer tú que aterrice un avión militar español que aterrice... En nuestro país, sí. ...Venezuela, que se lleve al inmundo, que el inmundo pueda salir... O Edmundo, no sé cómo es... Edmundo González Urrutia. Edmundo, que salga de la embajada, que él y su asistente, que salgan de la embajada, que llegue al aeropuerto, que se monte la mía y se vaya, y que no se haya negociado nada. O sea, el tipo es un embustero, pero quien se lo quiera creer es un ingenuo, un ignorante, un oligofrénico, ¿no? O sea, es imposible, es imposible creerse que esa estatura la mentira de este personajillo, ¿no? Fíjese, nos estamos adelantando en el tema, pero vamos a centrar nuevamente en el fascismo. Hay una nueva etapa del fascismo en Europa. ¿Cómo se aplican los nuevos métodos? ¿Qué ve usted que se aplique en Europa y se esté aplicando en la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, el fascismo en el mundo, en Europa, en Europa ya el fascismo no es una amenaza, un peligro, es una realidad. O sea, hay un número, yo el otro día decía en la intervención esa de la que habéis puesto un corte, decía que eran 17, no estoy seguro del número, me suena, me suena haber leído que son ya 17 de los 27 países miembros de la Unión Europea. Lo dijo la vicepresidenta, además, una lámina, lo recuerdo, el día martes. que habían 17 de los 27 miembros los que ya hay, los fascistas forman parte del gobierno. Digamos que eso no es ninguna broma, que más de la mitad de los Estados miembros tengan a fascistas en el gobierno nos hace pensar que ya no es un peligro, no es una amenaza, es una realidad. Y de los que no están miembros, en algunos casos, como el de Francia, en Francia los fascistas han ganado las elecciones europeas y las legislativas. Otra cosa es que no hayan conseguido la mayoría absoluta y la alianza del resto de las fuerzas que impidió que llegue al gobierno. En Alemania, en Alemania creo que son ahora mismo las segundas fuerzas, en las últimas elecciones que han habido en Turingia y en Sajonia, en Turingia han ganado y en Sajonia han quedado a tres décimas de ganar las elecciones. es tremendo. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí hay un debate que a mí me parece relativamente estéril. ¿Podemos llamar fascismo a esto? No podemos llamarlo. El fascismo era, mira, es un debate académico. El fascismo, si nos vamos a un tema purista, el fascismo es un fenómeno que se dio con unas circunstancias concretas en un momento concreto. Lo que hay ahora, pues podría, quizás sea más correcto hablar de neofascismo o de, pero digamos, es un debate académico, no es, pero lo que sí está claro es que estos son herederos de los fascistas de entonces, ¿no? Llamémosle como queramos llamarle, pero son herederos. Las coincidencias son tremendas, las políticas de odio, de miedo, de persecución, de reacción, de autoritarismo, de perseguir, asesinar, meter en la cárcel al que no piense como ellos. Ahora, hay también elementos diferenciadores. Mientras que los fascistas de hace 80 años en Europa y aquí de hace menos, de hace menos porque nos podríamos ir a Videla, a Pinochet o a otros que son más recientes, eran gente que daban golpes de Estado militares, clásicos, los golpes de Estado todavía, los fascistas de hoy no. Los fascistas de hoy no van vestidos con camisas negras ni pardas ni de militares, van vestidos de Armani, ¿no? Y ya no necesitan dar golpes de Estado militares porque no es popular, un golpe de Estado militar no es popular. Tienen otros mecanismos para... ¿Cuáles son esos mecanismos? Como las redes sociales son algunos, por ejemplo. Sí, sin duda, pero, digamos, ellos ahora no aspiran, digo, es mi opinión, ¿no? Ellos no aspiran ahora a derrocar a la democracia mediante un golpe de Estado, ellos aspiran a ocupar la democracia mediante el mecanismo que le dota la propia democracia, ¿no? O sea, mientras que en Venezuela sois como una especie de laboratorio de pruebas de todo tipo, de ensayos, de golpistas, os falta uno que no tenéis, afortunadamente, ¿no? Que es el lawfare, ¿no? Pero el lawfare se está dando en Europa y se está dando en América Latina. Se ha dado, claro. Que le pregunten al presidente Correa, que le pregunten a Lula, a Dilma, a Zelaya, a Lugo, o sea, aquí afortunadamente no es posible, no es posible, no es lo único que os falta, ¿no? Pero allí se está dando esto, se está dando las fake news, los burlos, no sé cómo llamarlo, la política de mentira o de posverdad que le llaman los modernos, ¿no? A través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación que ya no necesitan ni siquiera, porque los medios de comunicación nunca en la vida han sido neutrales, por definición, o sea, un medio de comunicación no es independiente, tiene un propietario, esos propietarios tienen unos intereses y tienen medio de comunicación para defender esos intereses, pero antes se buscaban al menos que hubiera una base de realidad, que luego la podrían deformar a su interés, ¿no? pero sí tenía que tener una base de realidad, ahora no necesitan una base de realidad, no necesitan ni siquiera tener una apariencia de verosimilitud, o sea, te montan bulos desde cero, algo que no tiene nada que ver con la realidad, que además no pretende que sea realidad, lo que intenta es darle al fascismo al final, que el fascismo es el miedo de los privilegiados a perder sus privilegios, ¿no? el hombre que siempre ha tenido más derechos que las mujeres históricamente, ¿no? ha tenido, ha sido el, bueno, la mujer, en España era normal que un hombre le pegara a la mujer, había un libro que decía, mi mujer, mi marido me pega lo justo, no me pega demasiado, ¿no? era algo, entonces, el que viene de esa idea que se considera que es el propio de la mujer, ahora se ve que la mujer va recuperando, va acercándose a la igualdad en derechos, el hombre se siente, se siente amenazado por esa igualdad, por el fascismo, toca, toca eso, ¿no? toca al hombre que tiene miedo a perder sus privilegios y le suele, le da el discurso que necesita al heterosexual que siempre ha considerado que el mariquita tenía que estar escondido, ¿no? porque era, era casi un, un paria, ahora ve que una persona homosexual tiene los mismos derechos, tiene el mismo derecho a ser visibilizado, a poder trabajar, y al heterosexual, le viene a considerar que los derechos del homosexual, que no van en contra del heterosexual, pero que son una amenaza para él, a los que se han enriquecido destruyendo el planeta, le viene a contar que lo del cambio climático es un cuento, o sea, a mí me ha llegado, en un debate, un fascista, un fascista, Ortega Smith, te digo el nombre, de, 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 un fascista me llegó a decir en el debate, dice, sí, sí, claro, el cambio climático, el cambio climático es que en invierno hace frío y en verano calor, ja, 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 ¿no? O sea, te llegan a negar el cambio climático porque a ellos no les viene bien que se limite el deterioro del planeta porque quieren seguir teniendo, teniendo su privilegio, ¿no? Entonces, la política de bulo, la política de mentira, de posverdad, de fake news, de como queramos llamarlo, que no pretende que sea verosímil, sí, sí pretende darle a cada uno el argumento que le fije en sus posiciones, ¿no? Y si nosotros no somos capaces de limitar eso y no estamos siendo capaces, por lo menos las democracias, las democracias ejemplares europeas no están siendo capaces porque no interesa, no interesa. Cuando quieran reaccionar ya va a ser tal, en Europa ya llegamos tarde, en Europa ya llegamos tarde, en América Latina se da otro caso, ¿no? O sea, en América Latina, salvo excepciones, ¿no? El Bolsonaro en Brasil o Millet ahora en Argentina, ¿no? El fascismo no está terminando de cuajar, ¿no? Ahí... ¿Cómo analizaría lo que pasó en Venezuela, según su criterio, los días 29, 30 y 31, luego de una elección presidencial, cuando una extrema derecha no reconoce un resultado electoral y aplican este tipo de prácticas y acciones fascistas, por ejemplo? Es un escalón más en una escalada que lleva 25 años, o sea, no es algo excepcional, ¿eh? Digo, solo sabréis vosotros mejor que yo que lo habéis sufrido en carne propia, ¿no? Pero no es que en Venezuela se ha respetado la democracia y la soberanía venezolana y el día 28 pasó algo nuevo. O sea, Venezuela, como te decía antes, ha sido el laboratorio de ensayo de todo tipo de pruebas. O sea, pues aquí ha habido lo que pasó con el Dollar Today, por ejemplo, yo creo que no hay un precedente en el mundo, ¿no? En el que la inflación de Venezuela se decidía en una página web en Miami, ¿no? O sea, la guerra económica aquí fue brutal, aquí se ha intentado el magnicidio, aquí han intentado asesinar al presidente Maduro. Él no montó el circo de Trump tirándose al suelo, enseñando la oreja, pero se mantuvo de pie, digno, frente al dron que estaba intentando matarlo, pero ahí intentaron matarlo. Aquí había intentos de invasión por Cúcuta. Torpe eléctrico, ¿no? Bueno, el golpe eléctrico es permanente, ¿no? Estamos con las mismas, ¿no? Aquí se ha hecho llamada desde la tipa esta, la Corina, yo me acuerdo en el Parlamento Europeo tuve que decir porque estaban queriendo condenar a Venezuela porque había prohibido que María Corina se presentara a la elección de Dios, pero no es que no se presentara a la elección, si María Corina fuera europea no es que no se podía presentar. ¿Qué pasaría si un ciudadano europeo era una invasión Estaría en la cárcel, es que una delincuente estaría en la cárcel, hombre, yo a cualquiera que esté llevando a cabo un proceso revolucionario lo respeto y no se me ocurre darle consejo, pero si yo tuviera que hacerle alguna crítica al presidente Maduro o al gobierno bolivariano es que es demasiado blandito con los fascistas y con los terroristas, o sea que al Leopoldo lo tenemos allí en Madrid viviendo como un rey porque se le ha permitido que llegue ahí. Digo, si tuviera que hacerle una crítica... ¿Quién le permite, por ejemplo, en España a estos personajes vivir lo que se conoce como la Dolce Vita? Por ejemplo, porque no solamente está ahí Leopoldo López, también está Ledesma y otros personajes que han hecho un camino de acciones fascistas contra Venezuela. ¿Quién le permite esa vida a eso? ¿El Reino de España? ¿El Reino de España? ¿Pedro Sánchez? El Reino de España y sobre todo Pedro Sánchez. O sea, es que Pedro Sánchez fue de los primeros mandatarios en el mundo en reconocer a Guaidó como presidente de Narnia o de lo que fuera, ¿no? Pero no solo lo reconoció, Pedro Sánchez hizo una gira por América Latina presionando a varios mandatarios para que lo reconocieran hasta que llegó y chocó con López Obrador y López Obrador lo mandó a darle un paseito al perro, ¿no? Dice, hombre, ¿quién eres tú? Que esto ya no es una colonia, chico, ¿quién eres tú? Para decirme a mí lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Pero allí hay un... Yo creo que es un tema que necesita una pensada y aunque este programa tenga tiempo, pero quizás no tengamos tiempo suficiente para esto, pero esto necesita una pensada, ¿no? ¿Tú crees que la manera de combatir al extrema derecha, al autoritarismo, al fascismo, al neofascismo, a como queramos llamarle, es acercarte a ellos? O sea, es... Porque allí... Pero es un debate que se está dando en toda Europa, no solo en España, ¿no? Allí se utiliza el tema de la inmigración, ¿no? O sea, se utiliza que un inmigrante que viene huyendo de una guerra que hemos provocado nosotros, o de una sequía que hemos provocado nosotros, o de una pobreza que hemos provocado nosotros robándole sus recursos, viene huyendo de la miseria. Y nosotros lo que hacemos es taponar para que no llegue a España. Que se muera o no se muera nos da igual. Que sean un número más en esa fosa común en la que se ha convertido en Mediterráneo nos da igual. Que le pagamos a Marruecos, a Túnez, a Libia para que los retengan y nos lleguen nos da igual. O sea, eso es política fascista. Bueno, pues esa política fascista está apoyada, votada en la Unión Europea por la socialdemocracia. porque si nosotros no asumimos esas políticas va a ser la... Digo, esa es la tesis de esta gente, ¿no? Si nosotros no asumimos esas políticas racistas va a ser la extrema derecha quien se quede con todo ese electorado, ¿no? Bueno, pues eso no está dando ningún resultado, obviamente, ¿no? El que es un fascista, el que es un racista, el que no quiere a los pobres, el que no quiere a los inmigrantes no va a votar nunca a la socialdemocracia. Va a votar a los fascistas. No van a votar a la copia, van a votar a la original. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Creerse que, como allí, los fascistas de allí, la Ayuso, no sé si conocéis aquí a ese personaje, la Ayuso, el Feijó, el Abascal, van a darle calor al Edmundo, al Leopordo, al Ledesma, a lo que sea, pues lo que quieran, darle calor a ver si así no le deja espacio a ellos, ¿no? Y esa política es suicida, es absolutamente suicida. Pero que está buscando Pedro Sánchez, está leyendo un artículo, yo se lo comentaba fuera de cámara de Rusia, tú de que dice, bueno, él quiere estar en la alta directiva de la Unión Europea o quizás ser el presidente o alto director de la OTAN. Eso está en el debate. Bueno, su pretensión de ser secretario de la OTAN es algo de lo que se ha hablado mucho. O sea, ahora mismo se ha llevado a cabo un relevo, tendría que esperar unos años todavía porque ahora mismo se ha llevado a cabo un relevo. Pero está ahí labrando el terreno, capaz. Pero él es un tipo y eso sería casi más un debate de psicología que de política, ¿no? Pero yo creo que Pedro Sánchez es un tipo sin principio, sin principio. O sea, Pedro Sánchez puede tener una cara de izquierda y es darle un pulso al felipismo que es en la derecha clásica con carnet socialista, ¿no? Y ganárselo y luego defender las posiciones madresistas también. O sea, él llegó a decir que no podía afectar que nosotros unidas podemos entrásemos en un gobierno de coalición con él porque no podría dormir con eso porque él prefería gobernar con la derecha de ciudadano o la derecha liberal. O sea, no es un tipo que tenga un compromiso político de izquierda, ¿no? Nosotros estamos en el gobierno con él y para sacar cualquier reforma, sobre todo en lo laboral que es donde hemos tenido más avances, ¿no? En recuperar derechos para los trabajadores que ya habían perdido con gobiernos socialistas, ¿no? Él se ha opuesto, los compañeros nuestros en el Consejo de Ministros han tenido que negociar con él como los sindicatos con la patronal pegándole bocado aquí para arrancarle mejoras, ¿no? O sea, y él defiende las posiciones del neoliberalismo clásico, ¿no? Digamos, eso es Pedro Sánchez. Ahora, el conjunto de Europa, porque desgraciadamente esto no es un problema de España, en España es donde mejor estamos, en Europa, porque al menos hemos conseguido taponar de momento algunas cosas. hemos conseguido taponar que la derecha llegue al gobierno, la derecha clásica y sobre todo la extrema derecha, pero es que Europa se la ha comido la extrema derecha y se la ha comido por incomparecencia de la izquierda, o sea, el problema no es un tema coyuntural, no es un tema de que no han ganado unas elecciones, porque a ti te ganan unas elecciones y tú en la siguiente vuelta le puedes recuperar, ¿no? el problema es que no han ganado la batalla ideológica y la batalla cultural y lo más triste es que no la han ganado por incomparecencia de la izquierda, porque no la hemos dado, no la hemos dado, o sea, hay una izquierda que sí estamos dando la batalla, pero una izquierda minoritaria, pero digamos la socialdemocracia, los verdes y determinados sectores de la izquierda, nosotros tenemos dentro de nuestro grupo parlamentario en Europa, tenemos sectores que son otanistas, que están pidiendo más armas para Ucrania, que están pidiendo más leña al fuego, más para Israel, por ejemplo, sí, bueno, en nuestro grupo apoyo a Israel solo algunos sectores de Dielin, que de los alemanes, porque aquí muchas veces hablamos de que los verdes alemanes son sionistas, y es verdad, pero no son sionistas por verdes, son sionistas por alemanes, porque tienen un complejo, mataron a 6 millones de judíos y ahora parece que quiere que los palestinos sean los que paguen los asesinatos de ellos y están convirtiendo a Europa, que ya fue, una parte de Europa fue la responsable de un holocausto, la están convirtiendo en cómplice de otro holocausto, pero ese es el otro debate, pero digamos, ¿qué batalla está dando Europa? Porque tú, tú da una batalla, la puedes ganar, la puedes perder, pero la tienes que dar, pero es que la izquierda, la izquierda no está compareciendo en la batalla, nos están ganando, están imponiendo su relato, están haciendo que la gente, o sea, porque nosotros muchas veces cometemos los políticos, yo me reivindico como político, aquí parece que es que ahora mismo político es un insulto, yo estoy orgulloso de ser político, yo llevo toda mi vida haciendo política, yo he sido cargo de público cinco años nada más, desde 19 al 24, pero yo llevo haciendo política desde el año 88, militando, no es necesario ser diputado para hacer política, pero los políticos parece que hablamos solo para políticos, y nosotros hablamos de manera que hay que tener, hay que ser miembro de no sé cuánto órgano de dirección para entendernos, y nosotros tenemos que hablar para que no entienda la gente, y si no lo hacemos así, nos gana el enemigo, nosotros no estamos dando la batalla ideológica, nosotros no estamos haciendo, a mí me decía mi madre recientemente, niño, tú dirás lo que sea de Abascal, pero yo a ese lo entiendo, yo a ese lo entiendo, pero lo que dicen tus amigos yo no lo entiendo, porque parece, aquí llegan los fascistas y sueltan una frase sin plona, sin plona, en el que un niño, un niño inmigrante viene a robarle a tu madre, a violar a tu hija y a venderle droga a tu hermano y nosotros lo estamos protegiendo, y eso lo entiende cualquiera, nosotros para responder eso, soltamos 25 libros así de corto que no entiende ni Dios, entonces ahí o aprendemos nosotros o hablamos para que no entienda la gente normal o estamos perdidos. ¿Qué importancia tiene para que Venezuela sea en este momento el epicentro del antifascismo? Pues mira, yo hablo, yo intento hablar con mucho, con nuestros compañeros y hermanos venezolanos y cubanos, venezolanos y cubanos, yo creo que que el cuerpo revolucionario latinoamericano tiene dos columnas vertebrales y no funciona si le falla una de las dos. Si cayera Venezuela o cayera Cuba se cae toda la izquierda latinoamericana como un castillo de naipe. O sea, Colombia, Colombia está en peligro de caer antes de que termine el año, a Petro le están preparando un golpe de Estado. Oye, el ALBA lo denunció, por cierto, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Sí, bueno, pero están haciendo un excelente trabajo del ALBA y Jorge Arreaza al frente de ella, la verdad es que... Muy parecido a lo que, no hablo de Arreaza en este particular, sino muy parecido a los planes que están aplicando contra Xiomara Castro. Hace 15 días había una tensión. Sí, sí, sí. Ahora es en Colombia. Pero el amigo no se rinde nunca. No, no, pero en Colombia si no somos capaces de que la gente salga a la calle a defender la democracia, al gobierno de Petro le quedan meses. Y puedo parecer así un poco exagerado, pero creo sinceramente lo que te estoy diciendo. Creo que estamos en riesgo de que el gobierno del presidente Petro caiga en pocos meses. Porque le están preparando un golpe de Estado desde el mismo día que ganó las elecciones. Y se cargaron al canciller Álvaro Leiva. y ahora le han quitado la inmunidad y le están preparando el marco, le están preparando el escenario para que dentro de unos pocos meses se lo puedan cargar. Y eso solo tiene una vacuna que es que la gente salga a defender a la democracia. Si no es así el presidente Petro va a atacar en los próximos meses. A Lucho intentaron dar un golpe de Estado hace pocos meses. A Xiomara también. En Guatemala llevan intentando intentaron que no tomara posesión el presidente. A Pedro Castillo se lo cargaron. A Pedro Castillo se lo cargaron. Y está la presidenta la presidenta golpista pidiendo las actas de Venezuela. Ese es el tema que tenemos. ¿Qué es lo que tú me dices? Venezuela, ¿qué importancia tiene Venezuela? Pues yo no sé si los venezolanos sois conscientes de la importancia que tiene Venezuela. Nosotros desde fuera sí lo somos. Lo mismo que le digo... No, no, y además le hablo del Congreso, que sea epicentro de este Congreso importante. Lo mismo que le digo a los cubanos. No sé si son conscientes los cubanos de la importancia que tiene Cuba, no solo para los cubanos si uno fuera de Cuba. Si cayera Cuba o cayera Venezuela, todo demás caía. Y esto volvía a ser el patio trasero de Estados Unidos. Por eso es importantísimo la iniciativa que ha tenido Venezuela de crear esta nueva estructura. ¿Un internacional antifascista? La internacional antifascista que se le puso dos apellidos más y yo creo que es muy oportuno que se le pusiera a última hora. Internacional, antifascista, anticolonial y antiimperialista. Es fundamental. Digamos, el nombre es lo de menos. O sea, es importante. Pero lo que es importante luego es el contenido que le demos. Porque si salimos de aquí sin un plan de acción concreto no se iba a parar. ¿Cuál puede ser ese plan? ¿Cuáles son los puntos positivos? Estoy convencido que tenemos que salir. Yo creo que nosotros tenemos que salir de aquí con un nivel de coordinación que nos permita golpear con un solo puño. Nosotros, el enemigo se sienta, el enemigo se sienta en Davos o en Bilderberg o en la casa de Soros o en donde quieran. Se sientan, analiza, claro, ellos tienen mucho más poderío que nosotros, ¿no? Nos vamos a descubrir ahora. El agua tibia como quien. Ellos tienen mucho más poderío, ¿no? Pero, pero ellos se sientan, analizan, diseñan y ejecutan y cuando ejecutan te pegan con un solo puño y te tumban. Nosotros, nosotros no. Y nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que aprender de qué hace el enemigo. Luego nosotros no podremos competir porque no tenemos fuerza. Este es un programa excelente y este es un canal excelente y Telesur es un canal excelente y tenemos otro mucho canal excelente pero nunca vamos a poder competir con la Fox, con la CNN, con no sé qué decirte, con Google, con el país de España, con Google, con el... No vamos a poder competir. Ahora, las fuerzas que tengamos las tenemos que unir, las tenemos que unir y es fundamental. Eso es uno de los puntos claves. Claro, es fundamental, es fundamental. ¿Qué otro punto? El tema de los... Yo creo que es fundamental también que pongamos en común los centros... Te estoy hablando ahora mismo más por intuición mía que por conocimiento porque hoy había una reunión a la que yo no podía asistir porque tenía otro compromiso donde se le van dando la forma a las cosas pero yo creo que es fundamental también el que seamos capaces de que nuestros centros de pensamiento se coordinen y trabajen conjuntamente para dar respuesta a las preguntas que existen. Nuestro centro de pensamiento no puede ser que cada uno hable de lo que le hagan sino que tenemos que analizar de forma conjunta cuáles son las problemáticas globales y particulares ¿no? O sea, no podemos hablar solo de lo grande sin olvidar y que no olvidemos de qué está pasando en Venezuela en concreto o qué está pasando en España o qué está pasando en... en no sé dónde decirte ¿no? Tenemos que pensar en lo global y en lo puntual y nuestros centros de pensamiento tienen que hacer un trabajo mejor en eso y luego tenemos que mejorar también Usted habla ahí de algo muy importante que era el tema de las redes sociales los magnates de las redes sociales les encanta propagar el odio Es que este es el tercer tema que te iba a decir el tema de los de los centros de pensamiento de los de la ¿no es lo que te he dicho también? Los centros de pensamiento de la agenda y los medios de comunicación y la comunicación sin medios ¿no? una cosa de los medios de comunicación ya hemos visto que nosotros no podemos competir con la FOS y con no sé qué ¿no? Pero sí tenemos los medios tenemos medios tenemos el vuestro tenemos tenemos otros medios pero tenemos también las redes nosotros en las redes jugamos en terreno en terreno contrario ¿no? Jugamos en terreno contrario pero no podemos despreciar esa batalla tenemos tenemos que darla aunque aunque estemos en un escenario hostil pero tenemos que darla y tenemos que darle de un modo coordinado porque si no o sea nosotros las redes ya van trabajando son una una fábrica de mentiras una fábrica de odio una fábrica de miedo más desde la aparición de los de los más o sea es que aquí cada paso que se da empeora lo anterior ¿no? nosotros veíamos ya Twitter como una una fábrica de odio pero es que los más ya se ha quitado todas las caretas no, no y es uno de los que principalmente propaga noticias falsas sí, sí pero las propaga abiertamente pero además sin apariencia de neutralidad de manera directa claro nadie nadie sabe cómo se llamaba el anterior yo no sé cómo se llamaba el anterior porque tal vez el Twitter yo no sé quién era pero este tío si está queriendo asumir un papel yo creo que este tío aspira a ser el próximo el que sustituya a Trump en la presidencia de Estados Unidos él ya de eso ha anunciado que va a asumir un cargo si Trump gana las elecciones que va a asumir un cargo de responsabilidad en el gobierno ¿no? y él ha puesto las redes sociales al servicio de Trump al servicio de Zelensky al servicio de Netanyahu o sea es que este tío apoya lo peor de cada casa ¿no? tenemos tenemos un tipo que es un peligro y tenemos que hacer un tremendo esfuerzo para que se caigan para que se caigan caretas ¿no? entonces ¿cómo hacemos eso? bueno pues tenemos que hacer que nuestros centros de pensamiento actúen deciden marquen líneas porque eso no lo podemos hacer ni tú ni yo eso tienen que hacer nuestros cintán los que vean cómo abordamos temas de tremenda gravedad pero que los tenemos que abordar sin mucha demora y unidos es lo que usted me dice hombre lo de la unidad es fundamental y creo que ayer no sé si tuviste oportunidad perdona que te tutee no 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 sé si tuviste oportunidad de escuchar la intervención en la clausura del presidente Maduro si el día miércoles pues eso antes de ayer sí perdón ya no ya no ya no ya no ya no ya no tuve una intervención brillante ¿eh? una intervención brillante ¿qué punto destacar de esa clase yo diría me atrevería a decir magistral de presidente haciendo un recorrido histórico y además agregando algunos puntos como eso de la unión a mí me parece que fue brutal ¿no? pero el tema de la unión es básico y digo yo no voy a intentar no voy a intentar interpretar al presidente Maduro porque creo que no es necesario creo que tuvo una intervención que de luego yo la pondría para que la excusara la repetiría porque fue interesantísima ¿no? sin llevar un papel ¿eh? sin llevar un papel no llevaba nada no llevaba nada fue brutal ¿no? pero yo sí creo que hay algunos elementos que creo que tenemos que destacar nosotros ¿no? y que yo llevo tiempo reclamando yo además vengo de un partido que tenemos cierta obsesión por la unidad y por la alianza porque pensamos que sin unidad y sin alianza nos van a matar por separado lo dijo el comandante Hugo Chávez en la última proclama unión unidad lucha batalla y victoria sí 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 eso es así eso es así ¿no? entonces nosotros no podemos caer en en provocaciones y en trampas y a veces caemos a veces con mala intención y a veces con buena intención pero caemos y no podemos caer y ahí yo haría como distinto apartado yo no perdería mucho el tiempo en hablar de Borg porque creo que no merece la pena hasta la falsa izquierda no merece la pena perder un segundo en un personajillo como este yo sí creo que hay compañeros que queremos y apreciamos respetamos y admiramos como compañero Petro que debido a sus circunstancias internas que se lo van a cargar o están intentando cargárselo ha podido ha podido pensar que haciendo ciertas confesiones políticas le iban a perdonar le iban a perdonar a el que sea de izquierda ¿no? y eso nunca es así nunca te lo perdono porque el enemigo sabe que tú nunca eres de ellos puede intentar querer utilizarte pero las más confesiones que hizo Castillo hizo todas las críticas del mundo a Venezuela como para querer al final se lo cargaron yo recuerdo un discurso de Dina Boluarte cuando dijo yo jamás tocaría la presidencia de la república ni voy a traicionar mis ideales fue la primera que abrió la puerta claro entonces yo creo que creo que no podemos caer en determinadas trampas yo creo que es fundamental y luego si hay alguna diferencia se sienta uno porque entre entre amigos nos miramos a la cara y nos decimos mira no estoy de acuerdo contigo o creo que esto lo podía haber hecho de otro modo pero mirándote a la cara sentado tomando un café pero nunca dándole munición al enemigo ¿no? entonces hay elementos yo creo que ha jugado un papel dignísimo López Obrador creo que ha jugado un papel mezquino como le corresponde y creo que gente digna como Petro y como Lula podrían haberlo hecho mejor podrían haberlo hecho mejor en cualquier caso lo he hecho eso está no podemos regalarlo pero sí ¿qué me diría de la resiliencia del pueblo venezolano? sí creo que es fundamental sí creo que es fundamental que nos unamos que nos unamos porque porque corren tiempos duros corren tiempos duros aquí hay una dinámica de recuperar los golpes de Estado si les valen los offes si les valen los impeachment si les valen lo que sea les valdrá y si no vendrán otro tipo de mecanismos pero o nos unimos todos sabiendo que tenemos que tener como la bandera irrenunciable la soberanía la democracia y el derecho a disponer de los recursos naturales al servicio del pueblo y no al servicio de la multinacional americana o nos ponemos o nos unimos todos o nos van a matar por separado ¿qué pienso yo de? de la resiliencia la resistencia al pueblo venezolano porque usted dice bueno dado su comentario usted analiza y dice bueno si el pueblo no se moviliza en Colombia para defender la democracia pueden pasar muchas cosas pero aquí hay un pueblo movilizado ¿qué ve la diferencia del pueblo venezolano a otros pueblos que también tienen presidentes de izquierda por ejemplo lo digo porque hace dos días bueno ayer eso si fue ayer fue la marcha de la juventud que se moviliza en Caracas y el pueblo está movilizado en todo el país en defensa a bueno a la revolución bolivariana y ha resistido ha resistido medidas coercitivas que fueron aplicadas el día antes de ayer medidas coercitivas que además tuvieron una respuesta contundente de la fuerza armada al día de hoy de los distintos poderes del estado y se mantienen allí y hay un pueblo bueno dando respuesta también eso yo voy a hablar pero más que para vosotros los venezolanos para afuera para afuera no ¿por qué te digo esto? porque si nosotros viéramos ahora mismo tuviéramos oportunidad de ver la televisión española estaríamos viendo imágenes de de María Corina encima de un camión y que y que parezca que el pueblo venezolano está apoyando a María Corina o sea te hacen un montaje de la historia pero que son las agencias de noticias el trabajo de las agencias de noticias eso de Antena 3 del país de España de EFE ellos por ejemplo no conocen la realidad del pueblo venezolano yo he venido con mi mujer yo he venido con mi mujer a este congreso ella no ha visto nunca no ha visto nunca ella no es política primera vez que viene a Venezuela ella no es política sí, sí no ha visto nunca aquí y además no es militante ella ella milita en la causa palestina ¿no? pero no pero no no tiene carnet de ningún partido no entonces ella claro yo hablo de Venezuela y yo creo que ella me cree porque me tiene cariño pero 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 es lo mismo que lo vea pero pone en duda ¿no? porque dice hombre tú eres sabista tú apoyas la revolución ¿no? te pone como en cuarentena la información y yo creo que ella suponía que iba a llegar aquí se iba a encontrar a los fascistas en masa en la calle no sé qué ¿no? y ha llegado y se ha quedado alucinada ¿no? de ver cuál es la realidad ¿no? aquí y yo creo que lo mejor que puede hacer cualquiera porque Venezuela venía a Venezuela y ve lo que está pasando aquí un pueblo en desarrollo un pueblo que va avanzando un pueblo que tiene si no me equivoco y si me equivoco corrígeme por favor que tiene la previsión de su vida económica la mayor de Latinoamérica sí, sí, claro es correcto así como el PIB claro pero en Europa te lo venden como que esto es un pueblo que está en la ruina que se está hundiendo el martes entrevisté a una delegada internacional que viene de Francia se llama Michelle Meder ella tiene una historia con el tema de que su papá lo mataron en un campo de concentración y ella me dice que cuando dijo bueno yo voy a ir a esa invitación del congreso muchos de los amigos le dijeron tu vida va a correr peligro pero cuando aterrizó a Venezuela ve una cosa totalmente distinta es lo mismo que ve el influencer este argentino Michelo que le hicieron hoy no sé si se dio cuenta el tema de las redes sociales lo que usted me menciona le hicieron hoy que le habían dado una golpiza y estaba hospitalizado en una clínica de Caracas y resulta que él grabó un video y desmintió de manera inmediata este fake news porque bueno él tiene un impacto en las redes sociales es que da igual lo que sea verdad es que da igual pero es que a pesar de que él haya desmentido va a haber gente repitiendo que cree eso claro porque es que la realidad da igual en Europa la realidad da igual lo que te quiero decir es que aquí aquí tú sales por la calle y tú ves a la gente alegre tú ves tú estás en el congreso de ayer y mi mujer que estaba allá lo mía estaba alucinada la gente bailando allí como cantando hay alegría en la calle aquí aquí el imperio es consciente de que no se va a comer un carajo es consciente de eso que es lo que están intentando ellos y ahí es donde yo me temo que pueden tener algún éxito y tenemos que hacer que no lo tengan ellos lo que están intentando es dividir la izquierda latinoamericana ellos saben que no tienen calle ellos saben que cada vez que sale la marea corina y eso implica además dividir la marea corina la revolución bolivariana yo creo que no lo dividen no, no, no pero implica los planes para hacerlo que ellos lo intenten que ellos lo intenten pero yo veo que la revolución está cada vez más fuerte yo mira, yo venía antes yo durante un periodo venía por aquí cada seis meses ahora por determinadas circunstancias he tardado más de dos años en venir yo cada vez que venía hombre hubo momentos duros hubo momentos en la época de la guarimba hubo momentos no complicados claro 2019 la autoproclamación de Juan Guaidó eso causó muchos años en el ámbito económico hubo momentos de asfixia económica y asfixia hubo momentos de pasar las canotas sí, sí, claro y luego se ha visto de ir desarrollándose una economía una naturalidad en la vida de ir mejorando yo venía cada seis meses y en seis meses que es un periodo históricamente muy corto y inexistente en seis meses yo notaba cada vez que venía un cambio ahora que ha tardado dos años y pico esto es hay otra Venezuela esto es Nueva York bueno Nueva York la parte buena de Nueva York la parte buena de Nueva York porque no hay otra parte pero ¿por qué te estaba contando esto? ah, sí porque la María Corina no tiene calle la María Corina llama y va entre hijos suyos y la novia de los hijos y nada más la hace a través de los influencers sustituyendo los influencers por los partidos políticos claro, pero entonces ¿qué pasa? ellos aquí saben que no tienen nada que hacer no tienen nada que hacer el imperio no tiene nada que hacer aquí ahora mismo el imperio lo mejor que puede hacer es asumir que va a tener Gallo Pinto para cinco años más como mínimo y luego y luego lo que venga y luego lo que venga y asumir ya que este es el presidente elegido por el pueblo y que ellos no pueden decidir quién es el presidente aquí y ponerse a negociar con el que es el presidente no con los que ellos quieren que sea presidente porque si no van a caer en la malancolía otra vez o sea que se olviden ya de eso este es el presidente ahora mismo ahora ¿qué es lo que están intentando ellos con esto? dividir a la izquierda y ahí es donde tenemos tenemos que hacer llamamiento a que la izquierda latinoamericana no caiga en esas trampas porque si ellos consiguen hasta ahora yo creo que no van a tener éxito ¿no? o sea en el grueso o sea el foro de Sao Paulo se ha posicionado perfectamente el grupo de pueblas se ha posicionado perfectamente la mayoría de los gobiernos se han posicionado hombre Milet y Boric no ¿no? pero es que tampoco que va a esperar tú de Milet o de Boric ¿no? pero te quiero decir el grueso de los gobiernos si se han posicionado bien Lula se podría haber posicionado mejor esperemos esperemos que corrija el tiro Lula es que aquí es que aquí muchas veces pesa y eso es un error pesa más la política nacional que la internacional Lula tiene una elección ahora en octubre y yo creo que él calcula que metiéndose con Venezuela pues le va a ir mejor en las elecciones y está poniendo más en valor su política nacional que la otra eso es muerte entre semanas ¿no? eso no no tiene mucho más recorrido ¿no? pero nosotros tenemos que seguir sabiendo quiénes son nuestros compañeros y quiénes no son y no perder un minuto con los que no son compañeros pero con Lula Petro Petro es compañero Petro es un compañero que es un ejemplo en muchísimas cosas no vayamos no vayamos a equivocar nosotros y pensar que Petro es el enemigo porque nos equivocaríamos Petro es compañero y tenemos que hacer que tenemos tenemos que apoyar a Petro porque le van a dar un golpe de Estado se lo están dando ya no tenemos tenemos que apoyar a Petro perdona me quería preguntar no no tranquilo quería hacer una pausa me estoy extendiendo yo tiendo mucho en este programa a interrumpir pero el análisis tengo que escucharlo porque es un tema importante y álgido además fíjense vamos a realizar una pausa al regreso vamos a leer unos comentarios ya tengo varios tengo varios en redes sociales para que usted comente y vamos a hablar también de esas relaciones lo que está sucediendo ahorita con Venezuela y España en el reino de España que está sucediendo profundidad para preguntarle varias cosas y antes de mandar a la pausa yo quería decirle el día martes si no me equivoco el día miércoles uno de esos días yo estuve escuchando el debate Kamala Harris Donald Trump un debate que fue bueno con escaso de propuestas pero fue el día miércoles me dice el productor gracias entonces Omar gracias por eso entonces el día miércoles Donald Trump dice una cosa le dice a Kamala Harris que si porque el tema de Venezuela y yo sé que pasa también en España ayuda yo no sé si es que ayuda pero algo pasa con el tema de Venezuela en el exterior que hablar de Venezuela genera o no votos conquistas votos o no depende de tu posición y es utilizado el tema de Venezuela Venezuela está de moda en el mundo cuando hay elecciones va a pasar en España está pasando ahorita con Kamala Harris y Donald Trump y él le dice a Donald Trump le dice a Kamala Harris que si que si Kamala Harris gana le dice en el debate Venezuela va a ser Estados Unidos va a ser Venezuela con esteroides habría que hacer ese análisis por qué pero también ese mismo debate reconoce que Venezuela es uno de los países más seguros en algún momento cuando ustedes nombraron los Moss él decía allí que si perdía se viene a vivir a Venezuela porque es uno de los países más seguros bueno son cosas como locas que dice si si lo dijo en un como se llama en un space creo que se llama eso que hacen por X que es como Twitter que es como una transmisión dijo antes de este debate dijo bueno si gana si gana si gana Kamala Harris yo me iría a Venezuela porque es un país seguro esas son cosas que habría que analizar que hay detrás de eso por qué Donald Trump maneja ese discurso me gustaría escucharlo a usted por qué maneja ese discurso cuando hace unos meses reconoció o hace unos años reconoció a Juan Guaidó y decía que para qué Estados Unidos compraba el petróleo venezolano si era más fácil robárselo por ejemplo lo podemos analizar vamos a la pausa y regresamos con Apulso en esa parte bueno recuerde que puede participar con nosotros arroba j rio boefe en instagram en tiktok jre periodista y el 0412 334 5488 estamos conversando con el político español Manu Pineda comunista además me dice el equipo de producción recuerde agradecer a mi casa venezolana de televisión también a la radio del sur radio miraflores telearagua y tv fan por transmitir este programa en tiempo real y mañana a las 10 de la noche por tv fíjese hacíamos un análisis de Estados Unidos ¿por qué Donald Trump decirle a Kamala Harris que si ella gana Estados Unidos se convierte en Venezuela con esteroide que se puede analizar de esa yo no sé a mi me cuesta muchas veces entender ese discurso me cuesta a veces si aparte de que me cuesta quiero tener cuidado en que decir porque criticar a Trump puede parecer que es que apoyo a Kamala o criticar a Kamala puede parecer y yo creo que los dos son peores para eso no hay propuesta yo se lo decía muchas veces me dicen quien es peor uno y para mi los dos son peores o sea es que ¿cuáles son las diferencias? la diferencia en cuanto a política internacional en política nacional yo creo que unos son un capitalismo más más nacionalista más más proteccionista y otro más globalista pero en política internacional yo creo que no tienen mucha diferencia ahora esas declaraciones desde que estoy aquí tengo tremendas dificultades para acceder a internet no conozco los detalles del debate pero sí vi hace poco antes de venirme para acá o quizás hace un par de semanas que él acusaba a Kamala Harris de comunista por querer implantar un sanidad para todo el mundo una cosa así o sea digamos que estamos hablando de unos personajes que yo sería más partidario de hablar con sus psicoanalistas que con ellos por eso le pregunto ¿por qué Venezuela genera votos en algunos países? ahí es donde yo quería ir digo más allá de estos personajes en concreto ¿por qué en países como Estados Unidos o en España Venezuela es política nacional? ¿por qué? o sea en un debate en un debate entre Kamala Harris y Trump o en un debate en España entre Pedro Sánchez y Feijó hay veces que se habla más de Venezuela que de España o de Estados Unidos y eso genera votos ¿verdad? ¿pero por qué pasa eso? genera votos porque han han conseguido fuera de aquí crear un relato prácticamente de que esto es una dictadura sanguinaria en el que tú vas por la calle y ves los ríos de sangre de los opositóregos ¿no? mientras que tú luego estás aquí y de lo que te enteras de que la mayoría de los asesinados son chavistas ¿no? sí, es así y tuvimos oportunidad una señora que mataron en Aragua y también en el estado de Bolívar tuvimos oportunidad entre ayer desde un momento muy emotivo muy emotivo que se nos saltaron las lágrimas a la mayoría cuando el presidente Maduro invitó a subir al estado al esposo de esta señora y a la hija de otra señora la que se han asesinado son 27 asesinados desde el 28 desde el 29 para acá son ya 27 chavistas asesinados por el hecho de ser chavistas ¿no? pero si tú si tú escuchas fuera de aquí o parecerlo o parecerlo sí, sí, claro porque también fue en el anterior periodo ¿cómo se llamaba? aquel hombre Orlando Figuera Orlando Figuera ¿está protegido por España? sí, el asesino sí, claro sí, sí, claro en España tenemos pero digo aquel hombre era por parecer chavista creo que ni siquiera era chavista sino porque tenía un aspecto que le hacía parecer chavista ¿no? y lo quemaron vivo al hombre ¿no? era ¿no? pero se crea un relato fuera que hace que no sé cómo decirte porque no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo ¿no? pero para cualquiera de nosotros salir defendiendo a la revolución bolivariana salir defendiendo la soberanía del pueblo venezolano tiene un coste tremendo nosotros lo asumimos mi partido lo asumimos porque nosotros no estamos aquí para hacer amigos estamos aquí para hacer política y para ser justos ¿no? y asumimos el coste esa política que llama el presidente la política con P mayúscula sí, sí pero tenemos que asumir el coste que tiene esto nunca ha sido fácil a mí no me engañó nadie cuando yo entré a militar en mi partido no me engañó nadie no me dijo que fuera fácil lo que me venía por delante él sabía que era complicado ¿no? pero es que yo estoy aquí para hacer política con P mayúscula ¿no? y en determinados sitios da igual quién lleve razón o quién no lleve razón se buscan los intereses y si tiene un coste pero eso pasa con Pedro Chávez o sea con Pedro Sánchez pasa con Trump pasa con Kamala o pasa con gente de izquierda que a veces nos pasan a nosotros hasta por la izquierda porque somos no sé qué y salen pidiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela ¿no? porque no es popular insisto uno tiene que estar en política para hacer política para ser justo para ser honesto para ser decente y para mejorar la vida de la gente fíjese vamos a entrar en una sección que se llama pulsa en los medios hay otros colegas que le van a hacer una pregunta está con nosotros Verónica Díaz Hum periodista del 4F y Héctor Manuel Díaz director de la plataforma Latinidades en México vamos a comenzar con las damas Verónica adelante te escuchamos hola ¿cómo están? he estado escuchando desde acá el programa ha estado sumamente interesante y bueno yo quisiera que el invitado me aclarara en esta tensión que hay entre España y Venezuela si llegásemos al extremo de una ruptura comercial entre ambos países ¿qué perdería España y qué perdería Venezuela? y la otra pregunta es si a nivel de de la institucionalidad del gobierno español existe unidad en torno a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela y desconocer al presidente Maduro esas son mis preguntas y bueno de verdad bienvenido a Venezuela y gracias por su solidaridad con nuestro país muchas gracias compañera digo luego intento responder la pregunta pero decirte que yo no estoy aquí solo por solidaridad con vuestro país que también que también pero no solo por solidaridad con vuestro país estoy también por defensa propia porque si cayera la revolución venezolana caían muchas más cosas para nosotros es básico intentaba explicarlo también antes para nosotros es básico que aguantéis para nosotros es básico que sigáis resistiendo y nosotros estamos aquí para dentro de nuestras modestas posibilidades ayudar a que sea así yo no sé en términos comerciales si hubiera una ruptura de relaciones entre entre España y Venezuela no sé quién saldría beneficiado o perjudicado no sé porque no sé la balanza la balanza comercial a quién beneficia en este momento y te digo me es casi irrelevante o sea me es casi irrelevante si ganaría uno más o perdería uno más lo que sí creo que perdería España es soberanía perdería perdería peso político perdería dignidad o sea nosotros nosotros tenemos que estar como decía antes tenemos que estar para ser justos independientemente del peso que tenga cada uno nosotros tenemos que respetar las decisiones soberanas del pueblo venezolano en mi caso porque estoy de acuerdo con eso pero cuando no estoy de acuerdo con eso a mí no me gusta lo que ha elegido el pueblo argentino no me gusta mi ley me parece un fascista bueno me parece un fascista mi ley me parece una caricatura a mí me cuesta entender que el pueblo argentino haya llegado a elegir a mi ley porque me parece una mala caricatura ese tipo no o sea hay fascistas por lo menos que tienen un aspecto un aspecto decente pero este tío es que parece que le han sacado unos dibujitos animados pero yo no pondría en cuestión yo no intentaría dar un golpe de estado en argentina porque no me gusta mi ley intentaría que la gente de argentina entendiera que ese no es el camino pero no intentaría y por lo tanto creo que españa por el mismo motivo españa debería de respetar de reconocer de aceptar decisiones aunque no le guste y el pueblo el pueblo venezolano lleva 25 años apoyando una tendencia política un proceso revolucionario una democracia ejemplar y eso eso sé que en Europa es difícil de entender pero una democracia ejemplar porque aquí se tacha Venezuela como dictadura el proceso revolucionario chavista bolivariano lleva 25 años en estos 25 años han habido 31 si no me equivoco han habido 31 elecciones entre elecciones y consultas ¿no? han habido 31 de las 31 el gobierno ha ganado 29 y ha perdido 2 y las 2 que ha perdido ha aceptado la derrota como dictadura como dictadura es extraña ¿no? porque cuando uno cuando hay una dictadura se gana siempre se gana siempre no se pierde nunca porque claro si no que dictadura va a ser ¿no? bueno pues aquí aquí cuando se gana se gana y cuando se pierde se pierde y a los demás les toca aceptar a mí si te soy sincero en la mayoría de las elecciones que pasan en el mundo no me gusta el resultado es verdad no me gusta no a mí no me gusta el resultado que hay en Estados Unidos no me gusta el resultado que hay en la mayoría de Europa pero ¿y qué más da si me gusta o no me gusta? pues el gobierno español tiene también que decir lo mismo a mí qué más me da si me gusta o no me gusta yo tengo que aceptar las decisiones del pueblo venezolano y por lo tanto independientemente de si perjudicaría más a Venezuela o a España que te digo sinceramente que no sé a quién perjudicaría más es irrelevante es irrelevante nosotros tenemos que aceptar las decisiones soberanas del pueblo venezolano disculpa no sé si te he respondido no sé si había otra pregunta más ¿no? están las dos creo yo ¿qué? están las respuestas a las dos preguntas está bien ¿no? bueno vamos ahora con la interrogante de Héctor Manuel Díaz adelante Héctor buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches saludos desde México a la República Bolivariana de Venezuela Julio gracias por invitarme otra vez a tu exitoso programa y un abrazo fraterno y solidario al gran Manu Pineda uno de los hombres más valientes que tengo el gusto de conocer ojalá hubiera más Manus Pineda en el mundo aquí va mi primera pregunta ¿qué le dirías a un ciudadano común Manu? prefiero a un ama de casa a un padre de familia a algún estudiante que se da cuenta del avance al parecer inexorable del fascismo y nazismo ¿qué les dirías para poderlo combatir desde el lugar donde ellos están desde su trinchera particular? y lo mismo te diría desde esa perspectiva ¿qué le dirías a estas personas comunes sobre qué podrían hacer para apoyar al heroico pueblo de Palestina? bueno esto me alegra mucho de verte aunque sea en la distancia espero tener oportunidades de darte un abrazo más temprano que tarde yo creo que que respecto al fascismo tenemos que actuar con más cabeza que corazón muchas veces nos creemos que que simplemente con denunciar fascismo 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 vamos a hablar de antifascismo vamos es verdad que muchas veces el voluntarismo no es suficiente yo creo que desde la izquierda desde la izquierda tenemos que que ser más más pedagógicos explicar explicar bien qué es el fascismo y explicarlo de un modo inteligente o sea ahora mismo si nosotros hablamos simplemente de fascismo sin desarrollarlo podemos podemos perder credibilidad porque la gente la gente no 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 compara a Milley con Hitler o no compara a Ayuso con Mussolini o sea digamos o explicamos entramos en qué supone el neofascismo los herederos del fascismo qué comportamientos están generando qué peligros conlleva esto cómo hay determinadas líneas que cuando se crucen para allá van a ser muy difíciles de recuperar para atrás y sobre todo trabajamos con el objetivo de la unidad que es o sea la unidad no nos garantiza el éxito pero la división sí nos garantiza el fracaso o somos capaces de explicar eso bien y de convencer a la ciudadanía de que no es necesario ser comunista no es necesario ser ¿cómo lo llaman a nosotros? Castro chavista no es necesario ser no es necesario ser ni siquiera de izquierdas para ser antifascista hay que ser simplemente demócrata y defender la humanidad y los derechos humanos o somos capaces de hacerle a la gente normal no a los militantes a mi madre yo siempre pongo ejemplo a mi madre mi madre es una señora mayor de más de 80 años que ve la tele ve los programas de cotilleo de quien es el novio el último novio de no sé qué cantante es mi madre y hace falta que lo que yo diga lo entienda mi madre si nosotros solo hablamos para cuadros políticos estamos fracas hemos muerto hemos muerto o hablamos con la suficiente humildad para que lo entienda mi madre o nos va mal después esto me preguntaba lo de Palestina lo de Palestina es terrible es terrible lo que está pasando en Palestina y es terrible la pasividad que está habiendo respecto de Palestina y es terrible también como la ciudadanía estamos estamos rindiendo y nos acercamos a la asamblea general de la organización de Naciones Unidas que lo más seguro es que esté allí Netanyahu ah no sabías no es más seguro pero digo nosotros nos vamos rindiendo esto y y te agradezco a ti que esté dando la batalla constantemente desde tu trinchera desde tu programita desde tu amistad desde tu organización que esté dando la batalla para que no nos rindamos pero está habiendo yo creo que ya el genocidio se queda corto yo hablaría ya casi de lo causto televisado porque este a diferencia del siglo pasado en el que tú le preguntas ya quedan pocos ya quedan pocos pocos supervivientes de los nazios de los alemanes de aquella época ¿no? pero le preguntaban los hijos los nietos le decían ¿tú qué hacías mientras que estaban metiendo a los judíos en las cámaras de gas ¿no? ¿qué hacías tú? uno agresaba en la cabeza otro decía nosotros no lo sabíamos nosotros no podremos decir que no lo sabíamos esto es un holocausto retransmitido en directo por las víctimas las víctimas van grabando como los van asesinando como les van destruyendo las casas y se hacen virales los videos ¿qué? se hacen virales como claro como les bombardean los hospitales los colegios como las mezquitas como lo destruyen todo nosotros no podremos decir que no no lo sabíamos la von der Leyen que es la presidenta de la Comisión Europea que a esta altura sigue hablando de derechos de Israel a defenderse no podrá decir que no sabía lo que estaba pasando la ministra de Exteriores española la señora Robles que sigue comprando y vendiendo armas a Israel está participando de forma activa en un en un genocidio está financiando un genocidio ella no podrá decir que no lo sabía y un tema en el que Héctor está haciendo un excelente trabajo y creo que nosotros cada uno en la medida de nuestras posibilidades deberíamos hacerlo también la ciudadanía está cayendo en la frustración y en la impotencia yo tengo la sensación me gustaría equivocarme pero tengo la sensación de que está bajando el nivel de movilización el 7 de octubre el 10 el 15 el 20 en noviembre en diciembre había tremendas movilizaciones y no hemos no hemos sido capaces de conseguir grandes avances no hemos sido capaces de conseguir un alto fuego no hemos sido capaces de que entrara ayuda humanitaria no hemos sido capaces de que se rompieran relaciones con Israel no hemos sido capaces de que se decreten embargos de la compra y ventas de armas a Israel y eso la gente está haciendo en ella está cayendo en la impotencia en la frustración en la depresión y tenemos que hacer todo lo posible por recuperar y por intensificar el nivel de de movilización no sé si le respondió a Héctor creo que ya no está ahí ¿no? sí, sí, sí agradezco más bien a Héctor por participar en este programa y a Verónica Díaz un también por estar fíjese tan solo nos quedan seis minutos yo voy a aprovechar este momento para hablar de eso de relaciones voy a profundizar en ese tema sí me gustaría sé que es difícil usted ya me lo comentaba de hacer una respuesta más corta y es comenzar por lo que ha hecho el Congreso español en hacer una moción para que Pedro Sánchez reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente otra vez como lo hicieron con Juan Guaidó sí, pero es distinto ¿cuál es lo distinto? a ver la otra vez lo hizo Pedro Sánchez por iniciativa propia hizo el ridículo decidió hacer ridículo él por iniciativa propia esta vez nosotros tenemos que entender que aunque haya un gobierno aparentemente progresista en España que es el ejecutivo el legislativo de dereza en el legislativo hay un partido popular y un Vox que son de extrema dereza y dereza extrema pero luego hay otros partidos como Junts como PNV que son de dereza que apoyaron la creación de este gobierno porque no querían a los fascistas en el gobierno pero son de dereza entonces hay una mayoría que permite que permite tomar acuerdos de dereza o que o que impiden que se tomen acuerdos de izquierda por ejemplo nosotros nos tienen paralizadas grandes muchas iniciativas que son de mejora para la clase trabajadora española porque hay una mayoría de dereza entonces esta vez lo que hacen es las derezas por ese acuerdo para poner en un aprieto para buscarle las contradicciones a Pedro Sánchez hay presiones hay presiones contra Pedro Sánchez bueno hay presiones de las derechas porque como te he dicho ya la política venezolana es política nacional española nosotros tenemos yo ahí perdóname la broma pero yo a mi me gustaría que la próxima vez que que el gobierno que el gobierno español vaya a no negociar no dice que no han negociado con el gobierno venezolano no dicen que no dicen que no pues bueno le pediría al gobierno venezolano que la próxima vez que vaya a negociar que salga por aquí otro fascista de estos que negocie que vaya a otro lado que no los metan a todo en Madrid porque hay zonas de Madrid donde nosotros ya no podemos andar porque está lleno el barrio de Salamanca nosotros ya no podemos andar porque está lleno de fascistas venezolanos que se vayan repartiendo por el mundo que manden a alguno a Miami que manden a alguno pero que no los metan a todo en Madrid entonces hay que pasar están utilizando esto como política nacional entonces están en el congreso hacen esto el gobierno que es quien tiene la capacidad de reconocerlo yo creo que no lo va a reconocer pero porque ahora esa es mi pregunta porque el parlamento hace esto el gobierno lo reconoce y hay no sé si la palabra adecuada es esta me va a disculpar si la utilizo hay un enemigo de la revolución que es el de la Unión Europea Joseph Borrell y tampoco va a reconocerlo ¿por qué? ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no se tiran por el abismo? de decir si lo voy a reconocer es ridículo yo no sé me genera una complicación tremenda porque puede parecer puede parecer que yo estoy considerando a Borrell progresista y nada más lejos de la realidad yo conozco yo he tratado mucho con Borrell y tengo una buena relación personal con él lo reconozco y a mí me consta que en otro periodo en otro periodo Borrell a esos dos minutos Borrell a esos gestiones interesantes con Latinoamérica y en concreto con Venezuela no es lo peor te quiero decir Borrell es lo que vosotros sabéis que es Borrell pero no es lo peor de allí o sea ten en cuenta que a Borrell lo meten en un rincón von der Leyen Michel y Mezola porque se creen que es un bolserique imagínate como está el patio allí es que esa es la situación que tenemos allí e hicieron el ridículo en el pasado reconociendo a Guaidó y no van a repetir ese error o sea yo estoy prácticamente convencido de que no van a repetir ese error ahora que las derechas quieran generarle contradicciones generarle desgaste a Pedro Sánchez presionándole para que reconozcan al tipo este al mundo pero eso no lo están haciendo solo en el Congreso lo están haciendo en el Ayuntamiento presentando mociones en los Ayuntamientos un Ayuntamiento no tiene posibilidad de reconocer a ningún presidente o en comunidad autónoma pero eso es el jueguecito del politiqueo no de la política con P mayúscula como decía como decía el presidente Maduro sino la politiquilla el politiqueo me despido con esto para 30 segundos ¿qué papel juega Cayetana Álvarez? la vicepresidenta dice que es considerada una aliada del fascismo ¿eso es cierto? así lo ve usted también ¿por qué? sí, sí, sí Cayetana Cayetana representa un puente entre el PP y Vox Cayetana nunca se sabe si es más PP o es Vox ¿no? ella es la la extrema derecha del PP o la parte moderada de Vox está en esa parte y ella el mismo Vox que apoya a María Conina Machado abiertamente bueno y el PP y el PP y el PP apoya a María Conina Machado y el conjunto y el conjunto de la Unión Europea apoya a María Conina Machado entonces si es una aliada del fascismo digo en la y esto perdona que hable de mí porque parece que es un poco egocéntrico pero te lo quiero decir ¿no? en el cuando yo era parlamentario europeo en el en el Parlamento Europeo se han aprobado resoluciones de apoyo a María Corina Machado en el Parlamento Europeo no no la Cayetana esta que sabemos lo que es el Parlamento Europeo y yo recuerdo salir allí a defender la revolución diciendo que si María Corina Machado fuera europea no estaría no estaría inhabilitada sino que estaría en la cárcel ¿no? o sea que y eso es no Cayetana es el Parlamento Europeo y Cayetana siento ser una aliada del fascismo sí, sí, sí sin duda sin duda te digo el 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 anterior presidente del PP llegó a destituirla como 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 portavoz del PP porque era era demasiado fascista para el PP imagínate como era ¿no? bueno agradezco a Manu Pineda por haber participado no estuve tuve la oportunidad aquí de no leer lamentablemente algunos mensajes pero hay uno que me preguntaba por Pablo Hassel recuerdo que había pasado con Pablo Hassel bueno pues Pablo Hassel está en la cárcel por llamar ladrón al ladrón del Borbón y está en la cárcel por eso la democracia española que viene que va dando va dando lecciones de democracia por todos lados tiene gente en la cárcel por eso por cantar un rap en el que acusa de ladrón a un ladrón o por hacer un chiste sobre un fascista al que volaron volaron en el año 73 le pegaron un pepinazo y lo mataron y entonces hubo una chica que se llamaba Cassandra que hizo un chiste diciendo que este ganó el premio al salto de altura no sé qué cosa y le metieron tres años de cárcel por eso o sea esa es la democracia española o te ponen o te meten en la cárcel por haber puesto una a una como a los independentistas catalanes o por llamar a asesinar al presidente en ese momento Pedro Sánchez me imagino que también no pueden hacerlo así como no lo pueden hacer en Estados Unidos no pueden escribir esas cosas abiertamente en redes sociales no no pero sí allí hay un doble estándar o sea si tú allí pides asesinar como salió un fascista que puso la diana de quiero recordar que era entre otros Pablo Iglesias puso una serie de diana y apuntó disparándole como asesinándolo e incitando a la gente a asesinarlo a ese no le pasa nada pero si tú te metes con un fascista si te meten una multa o te meten en la cárcel bueno agradezco a Manuel Manu Pineda por cariño nos vamos un placer que haya estado aquí en este programa también ha venido en algunas oportunidades a ver si me lo recuerda mi productor también de España Monedero Juan Carlos Monedero ha estado varias veces en este espacio espero que le haya gustado muchas gracias por haber estado aquí feliz viaje se regresa cuando mañana 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 salimos directo a dormir para viajar bueno no voy a hacer pulso tampoco así nos vamos nos vemos mañana si usted vio el programa lo escuchó por radio tarde mañana en TV a las 10 de la noche lo puede volver a ver agradezco mi casa venezolana de televisión a Radio Miraflores La Voz de la Verdad Tele Aragua La Radio del Sur y TV Fan por transmitir en tiempo real este programa feliz noche muchas gracias un placer